¿Qué es la educación virtual y el desarrollo que ha tenido en la ciudad? Bueno, mi percepción específicamente de la educación virtual y el desarrollo que ha tenido en la ciudad, me parece que las instituciones de educación superior están haciendo una apuesta más decidida a la oferta de programas virtuales. Eso también tiene que ver porque las políticas nacionales ameritan que nosotros como instituciones de educación superior miremos cómo ese componente flexible y de cobertura con calidad lo vamos a poder implementar en cualquier parte de Colombia. Entonces la decisión de estas instituciones de poder ofertar programas virtuales ha llevado a esta creciente de programas virtuales en nuestra ciudad. Hay una transformación cultural en las instituciones. ¿Qué significa eso? Primero, que la alta dirección de las instituciones de educación superior tienen que empezar a mirar que no es que la educación virtual sea más barata, por decir algo, de menor calidad, sino que es una educación que requiere unas metodologías, unas formas de diseñar los contenidos y de que los profesores virtuales tengan una interacción permanente con sus estudiantes. Ahorita lo planteaba el doctor Cantor, o sea, no podemos seguir haciendo educación virtual con grupos de más de 25 o 30 estudiantes porque ellos demandan mucha más atención en lo que tiene que ver con su interacción comunicativa y en el acompañamiento que hay que hacer desde allí. Otro de los elementos que tendríamos que tener en cuenta es que los profesores necesitamos capacitación permanente y actualización permanente de nuevas pedagogías, de pedagogías activas, de cómo, digamos, intervenir el aula digital. Ya no hablar del aula presencial, sino del aula digital o del aula virtual. Entonces, eso supone unas competencias específicas que nuestras instituciones también deben estar acorde a los lineamientos regionales, nacionales e internacionales. Y lo otro es que, sin duda, nuestros estudiantes también se van a transformar porque van a adquirir unas competencias un poco distintas a las que tiene el estudiante presencial. El caso de ella es que el estudiante es más autónomo, adquiere una responsabilidad diferente con las entregas de los tiempos, de la, digamos, de poderse comunicar con su profesor en los tiempos específicos. Entonces, digamos que todo eso demanda de toda la comunidad académica y de nuestras instituciones generar cambios reales en nuestros modelos pedagógicos, en nuestras metodologías de enseñanza-aprendizaje y en nuestros públicos específicos. Yo pensaría que en el futuro nosotros ya no estamos, digamos, esperando que nuestros estudiantes vayan a nuestros sitios por la educación. La educación ya se volcó de tal manera que nosotros vamos a ir a donde estén nuestros estudiantes. Entonces, esa es una perspectiva. Otra de las cosas que debemos de tener muy en cuenta es que nuestros estudiantes colombianos se están matriculando en universidades extranjeras, en programas virtuales. Entonces, es como lograr que también nuestros estudiantes crean en la educación virtual de nuestro país y realmente se inscriban en nuestros programas de pre y posgrado y podamos tener una Colombia más educada.